¿Favorito Miami? No, yo no sé de dónde, ¿no? Porque Messi, aunque juegue, viene de vacaciones, Ciro. Tres sandalias todavía. Hace cuatro días, hace tres días está entrenando. Va a jugar porque ya vendieron los boletos y porque ya se anunció que juega él y que la gente que va al estadio, pues quiere ver a Messi, ¿no? Ahora, lo mejor de todo es que el interés del mundo está puesto en dónde va a jugar Messi, qué liga exótica es la MLS, ¿no? Y contra qué liga exótica va a jugar. Muchos países de Europa seguramente no siguen la MLS y mucho menos la Liga Mexicana, ¿no? Pero bueno, va a ser interesante para Cruz Azul una exposición mundial muy buena, ¿no? Sí, ¿y dónde quedaría el orgullo de Cruz Azul? Porque parece ser la víctima propiciatoria para este partido. Yo creo que no, Ciro. Yo creo que a Cruz Azul le puede ir bien. Yo veo mejor y más fuerte a Cruz Azul que a Miami. Con todo el relajo que se traen. Sí, a pesar de eso, lo que menciona Héctor, Miami es el peor equipo de la MLS. Ya tiene una larga racha. Cruz Azul de acá, ¿eh? Sí, pero acaba de empezar con Cruz Azul. Tres partidos. No, no estoy minimizando lo de Cruz Azul. Lo ha hecho muy mal. Ya lo decías, las contrataciones, un montón de cosas. Pero Miami está peor. Y el hecho de que juegue Messi, porque es increíble, ¿no? Es que está Messi, entonces, favorito Miami. Pues no. No, porque Messi no está en condiciones, no está en ritmo, ni siquiera... Bueno, supongo que sí va a jugar por un tema comercial. Porque si no, no jugaría. Si no, no jugaría. Porque inclusive se pone en riesgo. Sí. Viene de vacaciones, de estar parado por completo. Sí, sí, sí. Yo veo favorito a Cruz Azul. Me gusta que Messi haya llegado a la MLS. Y viene también Busi, bueno, Sergio Busquets. Y viene posiblemente Jordi Alba. Y el mundo va a voltear a ver a la MLS. Y por consiguiente, toda la zona de CONCACAF. Vizca Miami. Ahora, nos había llegado la información en Estados Unidos a Paco. O sea, Miami Legends, también tú. Viva Miami. Sí, sí, sí. Barcelona Legends, ya le dicen. Guardan a club, van a decir también. Sí, sí, también. Exactamente, también. Nos había llegado la información en Estados Unidos que ya iban a desaparecer el famoso ESPN Power Index. Y ahí lo sigo viendo, ¿no? Y entonces dan favorito al Miami. Como también las casas de apuestas que por lo general la casa nunca pierde. Y eso a mí me llama poderosamente la atención porque sí, yo soy de los que pienso. A ver, lo de el Inter Miami no es de ahora de esta temporada. Es ya de varias temporadas. Han pasado cualquier cantidad de técnico y cualquier cantidad de jugadores. Lo de Cruz Azul estamos hablando que tuvo un cierre de Corozo el torneo anterior y después que termina eliminado y hoy tiene tres derrotas consecutivas con muchos goles en contra. Pero estamos hablando de un torneo incipiente. Yo sí siento que la situación de Miami debe estar considerada peor que la de Cruz Azul. Cambió toda su columna vertebral Cruz Azul. Sí. Cambió al portero, cambió a los defensores centrales que son un relajo. Cambió a uno de los dos medios de contención. Cambió también al eje de ataque. Sí, sí, sí. Cambió toda la columna vertebral. Este también es un equipo en formación. Claro, pero del otro... Y va a jugar la defensa central mañana. Pero con un Ricardo Ferretti que ya viene trabajando, tiene 14 partidos dirigiendo a Cruz Azul. ¿El Tata Martino cuántos tiene? No, está bien. Ninguno. Pero si uno está en formación... Bueno, el otro también. También Cruz Azul está en formación. Sí, pero me refiero. Yo creo que sí es más drástico lo de Inter Miami como para colocar de una manera tan tajante súper favorito a Inter Miami. Yo no creo que sea... A ver, amplio favorito Cruz Azul, no. Pero lo veo favorito. O más cerrado el asunto. Y la otra es que yo también creo que el Tuca, con toda su experiencia, sí puede entender que este puede ser un punto de inflexión. Qué mejor momento. Le están haciendo un favor a Cruz Azul de parar la liga, le cambias el escenario, viene una motivación extra porque vas a enfrentar a Miami, que posiblemente juegue con Messi, y puedes revertir la situación a partir de este torneo. Yo creo que el Tuca tiene que sacar provecho y lo sabe. Puede refrescar ideas, puede refrescar mensaje, lo sacas del entorno donde estaba, que ya estaba en un pantano y yo no veo cómo podía salir de una situación tan complicada a Cruz Azul. Esto le llega como anillo al dedo. La semana no empezó muy fresca para Ferretti. Estoy de acuerdo. Empezó... Bueno, pero como parte de su estilo para desviar la tensión. Pero él ahí es donde se siente cómodo, Cirojo. Ahí es donde el Tuca siente cómodo. Desviando la tensión para que todo mundo le pegue a él y no se refieran a los resultados del equipo o a los jugadores y a la directiva. Hoy el Tuca Ferretti es el principal escudo de la directiva. Y además se reconoce que ya ha mejorado la relación con la directiva también. Ahora también hay una cosa que la llegada de Uriel Antuna y de Charles Rodríguez para Cruz Azul es un punto muy importante. Ayuda mucho porque de mitad de campo hacia el frente va a tener más profundidad. Tabó había estado jugando muy mal, Tabó. Camindo, bueno, la mete en la propia puerta en lugar de la ajena. Este es un pobre hombre, hay que decirle, vete para allá, quítate de quien no ayudes, el que más ayuda al que no estorba, ¿verdad? En fin, este... Qué duro, Héctor. Fíjate, primero un tiro al travesaño. Pensá que contundente. Oye, Tabó, un cabezazo al travesaño pero en su propia puerta. Se fijaron y dijo Camindo, no, pues como la fallaste, compañero, déjame meterla. Déjame meterla. Y entonces, por ese error de personal, perdió Cruz Azul el segundo partido. El primero, si se acuerdan, la expulsión de Sebastián Jurado, increíble. Sí, claro. Increíble, ¿no? Empezando el partido. El otro al 93 también, ¿no? El otro al 93 y el otro al medio tiempo, en 24 minutos lo expulsaron a... Entonces, son factores que quieras que no le han afectado al Tuca Ferretti en la reconstrucción de equipo que están teniendo ahorita. Porque son seis jugadores los que han llegado y uno más que está por llegar serían siete refuerzos. Entonces, cambiar, como dices tú, toda la columna vertebral, Ciro, con jugadores que además tienen que pasar Cambindo, Castaño, todo el proceso de adaptación, Dita, porque no conocían el fútbol mexicano. Salcedo, que pareciera no conocerlo también. Y ahora, que no es justificante para el Tuca Ferretti porque al final de cuentas él le pidió cinco jugadores a la directiva y le trajeron cuatro. El único que quedó pendiente fue Alan Pulido. Pulido fue el que... Nada más. Entonces, va a llegar un momento en que la fecha cinco y seis si es de la liga, si esto no mejora, entonces sí se le van a poner las papas muy calientes al Tuca. Pero creo que Salcedo habló ya con el grupo y le dijo, este, yo no puedo solo, o sea, todos tienen que ayudarme porque para que mejore Cruzul necesitan ayudarme. ¿Carlos Salcedo? Salcedo les dijo a los compañeros eso. Pero también él tiene que empezar por... Yo creo que empezar por veces en el espejo, ¿no? Primero. Igualmente. Es que Salcedo mejora, carnal, porque siempre tiene el solo, ¿no? Que se diga. Diría de Leo Messi, obviamente no está en forma competitiva. No, no, no. Pero sí creo que le ven muy bien en la MLS. Después de verlo dos temporadas, me tocó ver todos los juegos. Todos.